Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Hola, estimados amigos de J. Bonsai, el día de hoy estamos haciendo un video navideño, un video que viene cargado con un saludo de paz y amor para tu vida, para tu familia, para tu hogar. Estamos a punto de ingresar a una fiesta muy importante, en la cual se recuerda el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que este día la bendición de Dios caiga sobre tu hogar, caiga sobre tu familia y sobre tu vida. Deseo de corazón que este año 2020 sea un año increíble, un año lleno de éxitos, lleno de satisfacciones y realizaciones personales. Que Dios te bendiga, disfruta en familia este momento. Yo he aprovechado la oportunidad para hacer mi pequeño árbol de Navidad. Estoy en contra totalmente de aquellos árboles que son cortados para dos semanas de fiesta y luego son botados. Entonces, yo he hecho un pequeño adorno navideño en un bonsai, en un ciprés. Voy a mostrarte a detalle cómo está formado. Y por medio de este video, nuevamente te digo, de corazón, amigo de J. Bonsai, amiga de J. Bonsai, ten una noche buena, fenomenal, y un año 2020 realmente lleno de bendiciones. Feliz Navidad. Este es el ambiente navideño que hay en casa. Ahí tenemos el pequeño árbol de Navidad. Es muy pequeño. Es un bonsai que yo tengo, que mide 40 centímetros a lo mucho. Es un arbolito que tiene la forma muy bonita. Y que ahora, interiormente, fíjate, eso es lo que más me encanta. Tenemos todo el nacimiento dentro de la maceta. Tenemos a los tres reyes magos. Tenemos al burrito, a la vaquita, a José, a María y al niño Jesús. Tenemos todo el nacimiento. La representación de este momento increíble en la historia de la humanidad. Espero que te guste. Si tú haces un árbol similar, sería bien que lo compartas. No te olvides que esta es una fiesta para compartir, también compartir experiencias y poder compartir tu trabajo. Bueno, estimado amigo, esto es todo por hoy. Es un video corto. Espero que te haya gustado y espero que puedas hacer también un trabajo similar en tu casa, con tus planos. Feliz Navidad. Nos vemos pronto. No te olvides de darle un like al video. Y si te gustó, suscríbete y aprieta el botón de la campanita para que puedas recibir los videos que voy a disfrutar. Pasa una noche increíble. Abraza a tu familia. Disfruta el momento en paz y armonía. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. próspero año y felicidad